Buenas tardes, universo. Bienvenidos a mi cocina. Hoy voy a preparar sofrito. Y al sofrito le voy a echar... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya ven mi Navidad, ¿hello? ¡Ah, chido! Bueno, sabemos que no hay nada más bonito, más lindo, más limpio de hacer nuestro propio sofrito. Y para eso yo traje, fui al supermercados Unidos, donde yo voy como dos veces, o rara la vez, tres veces al año. ¡Ay! Mi estufa tampoco sucede. Esto es... Eso trae mala suerte, que yo estoy súper distiosa. O sea, está caliente. Estaba haciendo unas costillitas. Unas costillitas para luego majar esto. Esta es mi amistad, es maranga. La majo sin gravy porque lo pensé para comprarlo, porque... Está caro. Antes yo pagaba unos 69 por un pote de esta salsa que se le echa a los fettuccines. Que eso es lo que le he hecho a estos para majarlo. Y ahora están dos y pico. ¡Hello! Antes yo tenía tres y cuatro potes ahí. Ahora no tengo ninguno. Ahí está. Ocho limones por un dólar. ¿Cómo es ese hermano? Cuando estaban a 20 por un dólar, no los compraba. Y ahora los ponen a 8 por un dólar y yo me vuelvo loca con ellos. ¡Ay, Dios mío! Nos pasan muchos. ¡Pimientos! En Walmart, esto es número. En Walmart vienen solamente tres. Que viene el amarillo, el anaranjado y el rojo. Y vale tres y piquito. Y este... Que tiene el verde... Vale solamente... Casi no veo. 3.88. Bueno, ¿a poco no? Miren el lindo. Esto es para mis sofritos. Entonces, ají es dulce. Ay, solamente tiene uno nada más rojo. Por eso voy a usar... El achote para darle color a mis sofritos. Solamente uno porque... Como que... No voy a estar con dos paquetes de ají es dulce ahí sacándole a las familias. Es mucho. Pues mejor... Uno... Y me rinde bastante. Pimiento. Ajo. Está caliente todavía. Recao. Este recado yo lo compré bastante hace poco. Un dólar. Y ahora... Uno veintinueve todavía está barato. Los ajos. Dos trece. Está carito. Pero no pasó trabajo. Ya no se pasó trabajo. Las cebollas. Las cebollas. Esto sí que es demasiado cebollas. Pero mis muestras son pequeñas. Y esto es un poco histórico. Ay, esto es de mi siembra. Estos pimientos. Son pimientos. Es bien lindo, gordo. Y esto me lo he hecho así. Esta clase de miento. Yo lo he comprado mucho en Puerto Rico. Para prepararlo en picadito, picadito, picadito. Y con alitas. Y digo que es histórico porque miren esto. Este yo le llegué a coger como cuatro. Pero eran grandes. Siempre sale un enano en la familia. Este. Viene siendo este. Miren esto. Ay, mi siembra que tengo ahí al frente. Porque eso trae buena suerte. Tener frente de la casa. Matas o plantas. Que echen cosas que nosotros. O luz. Como que aguacate. Ahí al frente yo tengo un palo. Un árbol. Un palo. Un palo de aguacate. Y tiene dos años. Y un poquito más. Y me di a mí misma. Misma. ¿Qué tiempo se toma? Un palo de aguacate en pared. Y lo bubuleé. Y dice de dos. A cuatro años. Y corrí afuera. Y empecé a buscarlo en los retollos nuevos. A ver si tenía flores. Yo me paso recortando lo que obviamente no puedo permitirle a mi palito de aguacate que carezca frente de un apartamento que no es mío. Y yo vivo aquí y estoy pagando. Es mío. Pero no es de mi propiedad. Yo no entiendo. Algún día voy a caer a mi casita. Lo arranco de ahí. Y me lo llevo a la casita. Estaba lavando los ajíes. Y me asombró algo que vi. Que ninguno tiene el ganchito ese odioso. Es que es raro. En lo que voy limpiando los ajíes dulces. Hacer. Esta estufa. Cuando yo poco de que la apago. No la puedo prender rápido. Porque hace eso se queda. Entonces. Tengo que usar la estufa de atrás. Que no me gusta usar la estufa de atrás. La estufa te daña. No. Mira como prendí un rato. Definitivamente ya necesito una cocina más espaciosa. Es que lindo se siente cuando cosechamos lo que sembramos. Ay Dios mío que emoción. Mírale enalito este. Mírale enalito este. Ok. Voy a hacer. Mira chiquote. Aceite vegetal. Ahora estoy usando este porque es más barato. Este no es el aceite que yo usaba. Marca warm. Fue en baño. Fue en baño. Esta es como se prepara un ratillo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está bien! ¡Vamos a ver el color! Y luego, luego compré esto porque no conseguía sedazos y eso siempre suele pasar Cuando uno no está buscando las cosas, las encuentra. Y luego que compro esto, que esto es lo que se pone en el fregadero para recoger los residuos de comida para que el fregadero no se tape. Pero yo lo voy a usar con un sedazo, gotitas del saber. Y resulta que después que consigo esto, que yo sé que me va a resolver como el sedazo, voy a supermercado unidos. Mira tú, y están los sedazos. Yo no lo estaba buscando. Voy a buscar un potes de salsa porque la salsa, antes estaba a cuatro y hasta seis cuando la ponía en especial, la salsa goya. Hasta seis por un dólar. Y ahora, tres por un dólar. Pues cada vez que voy, o las pocas veces que voy a supermercados unidos, me traigo otras potes de salsa goya. Pero me di a mí misma, misma, no gastes dinero. No te compres un sedazo porque es algo que tú no lo usas constantemente. Y aquello que tienes allí, con eso tú vas a resolver. Es el potesito, para echar el caldo, esto hay que taparlo. Así que después, si lo tapo empieza a sudar. Y aquí, magia. Vamos a dejarlo un rato más. Les voy a decir un secreto. Cuando estaba sacándole las semillas a los ajíes dulces, me acordé. Esos sofritos que uno compra ya hechos. Los rinden. Echándole. A ver, soy yo. Me escucharon bien. Y como yo sé eso. Ay, como esa los dejo. Miren qué recao más lindo. Aquí en la Florida venden lindos recao. Ay, como yo tengo mi casita siempre recao. Esta es la madre de los recao. Tremendo proyecto que me espera. Aquí están mis pimientitos. Los pimientitos de mi siembra. El enalito. Recao. Cebolla. Ahí está, dulces. Lindo, ¿verdad? Ahora vamos a moler. Siento que mi pelo huele a sofarrito. La parte que menos me gusta. Molerlo. Pero ya una vez que el primero se muele. Vamos a buscar primero las cebollas. Para que las cebollas suelten suavuita. Y así se me hace más fácil. No le fué. No le fué. y así sucesivamente 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 y así y así y así y así y así así sucesivamente y así sucesivamente así sucesivamente y así sucesivamente y así así sucesivamente y así 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 no tiene que dejar toda la esquina más grande esto hace como dos cubetas y más quiero decir que serían como tres cubetas y un poquito más vamos a ver si lo venimos voy a meter al congelador al frente y cuando pueda, cuando me dé la gana o cuando me dé los deseos o cuando tenga el ánimo pues lo saco y le echo un bolsito de ciclo ¡ay! exactamente tres cubetas y un poquito es que yo lo tengo sorriamente cargolado porque el paquete de haría es dulce más vengas en los pimientos, el recaudo, la cebolla, los ajos, etc. todo eso equivale a tres cubetas y un poquito y ahora voy a luchar yo con los colores que estoy adentro tengo dos bolsas de basura yo no puedo agarrar eso aquí adentro yo no puedo agarrar eso aquí adentro a ver, yo lo agarré porque me enfermo así que voy por ahí para allá me voy a poner linda la montaucho para entonces ir a botar la basura poner colores por donde quiera lavar ropa porque esto sí que pone mi apartamento a ver riquísimo ahora si alguien viene y me toca la puerta yo no le hago yo me hago de que yo no estoy aquí porque mi apartamento huele peo y yo me hago chorro o sea, linda tarde para todos que la pasen lindo no hagan nada que yo no haríais lo hacen a lo mejor gracias por ver mis videos nos vemos mañana si os permite porque hay que ponerlas por delante sobre todas las cosas para mañana sacar los sofritos y meterlos en bolsitas de ciflor buenas tardes universo bienvenidos nuevamente a mi cocina es el momento de sacar el sofrito que ya está súper congelado y pasarlo a suplar gotitas del saber llegué como como si fuera una mamá como una ama de casa a cocinar porque tenía unos deseos tenía, no tengo unos deseos inmenso ay, de comer arroz y habichuela y costillitas y ensalada de papa esto es lo que estaba cocinando que yo de temprano tenía reto así que hoy es día voy a cerrar mi cocina ayer no cocine nada más que hice las costillitas y una malanga bueno, hice la comida de la semana pero creo que hoy hice algo de para mitad de la semana yo me entiendo y voy a cerrar y voy a cerrar y no lo voy a dejar aquí, entonces hay mucha peste, para mí es peste, entonces en mi apartamento ahora mismo no huele rico, pero dentro de 10 minutitos va a oler rotado, no puedo dejar esto aquí, nuevamente yo que siempre me lave las manos, me la había lavado, ahí no me acuerdo pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo, no pasó, esto no pasó vamos por lo menos sacar una, sacar una aquí así en vivo caliente cubitos de sofrito uno, dos, tres, cuatro, mi mamá dice que las cosas que se conmigo no se cuentan pero yo las quiero contar, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece la torre se me queda un poquito, las tres cubetas, tres cubetas y el poquito, y este luego luego lo saco de aquí y lo parto como en dos y así sucesivamente y así sucesivamente sofrito con color a estilo Marilyn bien bye a punto de cerrar mi eso es lo que yo voy a extrañar cuando vaya la queque y así sucesivamente que no lo voy a hacer mucho no es el vecino es como engerarlo gente nueva gracias a todos por ver mis videos que la pasen bien, no hagan nada que yo haría y si lo hacen haganlo mejor yo pues voy a seguir sacando el sofrito y echándolo aquí y cerrar mi cocina bye